Cuántas veces me he quedado sola con mis recuerdos Reviviendo momentos que nunca pude olvidar Y tú aquí, de nuevo, en cada historia que yo solo me invento Y tú aquí, de nuevo, ¿cuántos amores se pierden por no ser sinceros? Aunque nunca se sabe por qué las cosas marcan en tu lugar Y tú aquí, de nuevo, en cada historia que yo solo me invento Y tú aquí, de nuevo, todo me habla de ti Todo me habla de ti Como si nunca te hubieras ido Como mi alma, la esperanza que nunca me tiró En cada noche que vivo En cada beso que escribo Todo lo que puedo ver, soy lo que habla de ti Y cada rostro que miro se me parece a ti Y cuantas veces te pierdas a mi lado Y cuantas veces en sueños yo te llamo Y cuantas veces te llamo A pesar de que no estás aquí Y cuantas veces te llamo Si, cuantas veces te enteres Y cuantas veces te pierdas no me Guru En cada noche un tiempo En cada verso que escribo Todo lo que puedo hacer solo me habla de ti Y cada rostro que Dios te reparece a ti Como si nunca te hubieras sido Toda la esperanza que nunca he perdido En cada noche un tiempo En cada verso que escribo Todo lo que puedo hacer solo me habla de ti Y cada rostro que miro se me parece a ti Y cada rostro que me ha perdido Y cada rostro que miro se me parece a ti